Legalidad, imparcialidad y objetividad, resaltó el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, Armando Guerrero Ramírez, esto al registrar a Enrique Agüeribáñez, en busca de la Alcaldía Poblana, enfatizó una participación transparente e incluyente. Bienvenidos todos al Instituto Electoral del Estado. Bienvenidos a esta Sala de Consejo General. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.